Con el poder que me otorga la Iglesia y la fe de los hombres, los declaro marido y mujer. ¿Pensás matarlo? ¡Shh! ¿Otra muerte más? ¡Cállate! Si querés, te dejo a vos dar la última estocada. ¿Cómo? Que si querés, te dejo a vos. Te doy el placer que podés llegar a sentir. Mandar al infierno a ese tipo a que mató a mamá. ¿Qué pasó? ¿La perdió? No, la puta madre, carajo. Igual que claro, está muy mal la ciudad, está como en un ataque de nervios. No sé qué decir. No sé qué pensar, no sé, no entiendo nada. ¡Selata! ¿Estás ahí? Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, te llama la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, te llama la malparidad. Mi amor, me llamaste Oh, sí Yo acá Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, bien No me mientas No me mientas Lo siento mucho ¿Qué cosa? Ah, que yo quería que nuestro casamiento fuese lo mejor posible No que terminara así tan mal Quería que esta noche fuese inolvidable para nosotros Pero bueno, mi amor, ya está ¿Qué pasó? Ahora hay que enfocarse en lo que realmente importa y no somos nosotros Sino que es Lautaro y Martina Sí, pobrecitos Qué golpe duro, qué tremendo Bueno, pero no es Ya van a venir otros hijos, ellos son jóvenes, tienen toda la vida por delante, ¿no? Sí Lo que tenemos que hacer ahora es acompañarlos para que ellos pasen este momento de la mejor manera posible Bueno, y eso es lo que vamos a hacer si somos una familia Tenemos que estar juntos para acompañarlos a ellos en este momento Eso es increíble Ay, ya, pero ¿por qué? Porque pese a todo lo que pasa, siempre te parás en el lugar correcto Y te admiro por eso Te amo Yo me voy a bañar Por favor, de su nuevo hospital ¿Por qué? No me hables así en este momento, que yo estoy sensible Yo también estoy sensible Y me están jodiendo Porque habíamos arreglado que eran dos personas y ahora resulta que son tres Desde el principio que éramos tres El Jonathan estaba acá adentro, miedo de que arreglamos todo Bueno, pero ahora está afuera Y suma Además, el lugar de ustedes es allá Atrás, en la piecita No acá Bueno, pero ahora por un tiempito me voy a quedar acá adentro Además me dejo Esmeralda y ya me dio permiso Esmeralda no tiene por qué dar ningún permiso Acá la que da permiso soy yo La dueña soy yo Y no quiero olor a culo sucio acá Ya bastante con el olor tuyo y de tu marido El médico me dijo que yo tengo que estar en un lugar bueno, calentito Afuera hace mucho frío y en ese patio Gracias, me voy a cagar de frío Por favor, no empieces a quejarte Por favor Se enferma el bebé y ¿qué hago yo? Tome Agarre ¿Qué haces? Agarre mi loco y quiero ir a pillar Pero... Ahí está, despacito, despacito la cabecita Nena No, no me lo dejes acá Ahí está Pero mira que lo... Lo olor a caca Ay, qué rico olorcito, bebito Ay, qué rico que sos Ay, mi amor, mi amor Qué lástima, pobre que tengas esos padres tan estúpidos Pobre bebé Ay Mirá, Alda Qué bueno que viniste, te estuve extrañando Ay, Limo, cómo sos, pero no te vine a ver a vos, la vine a ver a Renata Ah, sí, bueno, ahora te la voy a buscar porque debe estar bañándose Y vos, ¿cómo estás? Y yo, este, mal con todo esto que pasó, te imaginás, conmocionada Lo de la doctora, lo de la doctora, ¿sí? Sí, sí, terrible Sí, pues Terrible, terrible Imaginate como uno no sale del asombro de estas cosas No, claro Lástima que no estuviste ahí porque la verdad que me hubiera encantado que estés ahí No, lo que pasa es que, viste, la van y la chica, la vive en mi casa Sí, sí, la esposa de Moro Tuvo el bebé ¿Tuvo? Sí, lo tuvo ahí en casa ¿Y bien? Y sí, pero como yo era la única enfermera ¿En tu casa lo tuvo? En mi casa y nada, conmigo, así porque... ¿Vos sola? Sí, sí Ay, qué momento, claro, con razón nos viniste Sí Y, bueno, ¿y Martina cómo está? Y mal, mal, porque imaginate que le va a costar salir de todo esto ¿Pero qué? ¿Lo perdió? Ah, ¿no lo sabías? No Pensé que te lo había hecho Renata, disculpame Ay, no Sí, terrible Ay, no, pobrecita Sí, fue terrible para todos Ay, con razón, claro Bueno, ¿querés que la vaya a buscar? Sí, sí ¿Quieres tomar algo mientras tanto? No, 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 te espero acá, Lino Bueno, esperame que ya no lo buscas Sí ¿Qué haces acá? Te estaba esperando Estoy muerta ¿De qué? ¿Muerta de qué? ¿Vos dejá de quejarte? ¿Vos no querías ser mamá ahora? ¿Te quejás? Sí, pero no pensé que iba a ser tan difícil ser mamá Y aparte, necesito que el padre esté, ¿no? Para que a mí se me haga más ¿Y yo qué soy? ¿Que se me haga más que yo que soy un fantasma? ¿Qué estás diciendo? Vos estás, pero cuando, digamos, se te necesitan, no estás ¿Qué estás diciendo, nena? Yo estoy siempre No ¿Qué no? No te quejaba mi mamá tanto como te quejás vos, ¿eh? Seis pibes tú Y nunca se quejó como te quejás vos por uno solo Mirá, te pido por favor que no me compare con la gorda de tu vieja Que lo único que hizo en su vida fue apoyar el culo y mirarla a ti y morfar No, no, no le digas que era gorda porque mi mamá no era ni gorda y no tenía televisión tampoco Así que no te... no digas papá de ese ¿Ya esté? ¿De dónde venís? De laburar, ¿de dónde iba a venir yo? ¿Qué? Vos sabés, la noche vos no venís de laburar Decime la verdad, ¿dónde venís? Vengo de laburar, nena, acá alguien tiene que traer la guita para el morfing, ¿entendés? Y soy yo, porque ahora hay tres bocas que alimentar La tuya, la mía, la del Johnny ¿Entendés? Y no rompás la bola, Vanessa Dejame tranquilo, ¿querés que te lo diga en inglés? No sé en inglés, si no te lo diría también en inglés ¿Loco? Que, por favor, no te metas en quilombos Ya tu hijo está acá, en este mundo, lo tenemos que cuidar ahora Sí, y vos sabés que yo me hago todo lo que puedo, ¿entendés? Ahí está, escuchá Vení, vení a verlo Ahí voy, ahí voy, andá que yo ahí voy No, 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 no Pobrecita, che Mirá, yo sé que no te va a caer bien Pero la verdad que para mí, la doctora es una buena persona, ¿viste? Yo la quiero, a mí me da pena La doctora, Lino, Olga, gracias Al final vos, todo el mundo te parecen buenas personas, ¿Emeralda? No es así, no es así, estás diciendo pavadas ¿Pavadas? Yo no estoy diciendo ni más pavadas No, está bien, está bien, ¿y Lautaro? No, Lautaro está mal, está mal Está triste, está... está desolado Yo no puedo verlo así Y sí, pobre, ¿qué querés, Renata? ¿Bien? Perdió un hijo ¿Cómo crees que esté? Ya sé, yo lo único que te juro que quiero es abrazarlo Y... y no puedo No, 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 vale No vas a pavar... Renata, no digas pavadas ¿Qué estás pensando? No son pavadas, ya sé que... Mirá, no... Mirá, ¿sabés qué? A lo mejor, Renata, esto es una señal, ¿viste? ¿Señal? ¿Qué? Y no, Lautaro estaba con Martina porque iban a tener ese hijo Y bueno, ahora ese hijo no está más Yo qué sé ¿Qué estás diciendo? ¿Qué, qué? ¿Él merecía perder el hijo, entendés? Como un sufrimiento y que yo también tenga que sufrir ¿Me estás diciendo eso? ¿Qué dices eso, nena? No, yo no estoy diciendo eso Renata, lo que estoy diciendo es que la vida, si la sabés escuchar, te da señales, ¿viste? Y lo leí el otro día, estaba leyendo una revista que decía así Que, mirá, las cosas que te pasan son consecuencias de las cosas que vas haciendo Y esto es así Vos te mandaste una cagada ahora porque te casaste con Lorenzo Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué cagada, nena? Yo quería casarme con Lorenzo Quería ser la señora de Uribe Quería estar en esta casa Quería trabajar en la empresa Bueno, y entonces también las cosas buenas pasan A mí me estás saliendo todo, perfecto Perfecto, te estás saliendo Perfecto Ahora que podrías estar con Lautaro No podías estar con él porque te casaste con Lorenzo Perfecto, ¿de qué? ¿Qué, qué, qué? ¿De qué? Le mate la lengua Toma ese café No hablemos Pudimos ser tan felices Pero vos siempre elegís sufrir Elegís mal ¿Cómo se sigue ahora? ¿Cómo se sigue sin vos? Sin mi hijo Perdón ¿Qué haces acá? No, no quise despertarte, perdón Quería saber cómo estabas Andate, no quiero que Lautaro te vea acá No, Lautaro no está ¿A dónde fue? Me dijeron que fue a comer algo Aprovechando que vos estabas durmiendo Igual No quiero que te vea acá cuando vuelva Por favor, déjame estar con vos un ratito más, ¿sí? Todo esto me pasó por querer frenarte Nos pasó También era mi hijo ¿Por qué tuviste que ir? ¿Por qué tuviste que ir al casamiento? Si todo esto se hubiese sabido desde el principio sería muy distinto No entendés nada No, sos vos la que no entendés, Martina No tenés por qué estar sufriendo Vos y yo podemos empezar de cero Lo único que tenemos que hacer es enfrentar la verdad, nada más No No hagas eso Ya bastante tengo con lo que me pasó No sigas destruyéndome la vida, te lo pido, por favor No se lo digas a nadie Es algo que tiene que quedar entre vos y yo Para siempre Está bien No voy a hacer nada que no quieras Mi vida no vale nada Ya no tengo a mi hijo, Lautaro me va a dejar Tu vida vale Y vale mucho Mucho más de lo que Lautaro la valora, ¿sabes? Andate No quiero que te vea acá cuando vuelva Tenés que saber que yo voy a estar para lo que necesites Me hubiera gustado que este momento fuera tan distinto Bueno, mi amor, pero no importa Ya está, nos casamos y estamos juntos, que es lo que realmente importa Sí, eso es lo que importa Estamos acá Ya somos marido y mujer como vos querías Sí ¿Vos también querías o no? Sí, claro, por supuesto Pá, hoy en día te diría que es lo que más quería en el mundo Bueno, entonces lo lograste Soy tu mujer, tuya para siempre Parece increíble ¿Qué? Sí, todo se complota ¿Para qué? No estemos juntos Que pasan cosas Pero no importa A pesar de todo se ve que nuestro amor es el más fuerte Que existe en la Tierra Porque a pesar de todo siempre estamos juntos Sí, es cierto, ¿no? Es como que hay una constante entre nosotros Siempre pasa algo Pero también siempre logramos atravesar las dificultades Es verdad Es verdad Es nuestro amor, que es el más fuerte de todos A pesar de todo, ¿no? Sí Sí Estoy feliz Sí, yo también estoy feliz Estoy feliz, ¿la verdad? Suena tu teléfono, ¿lo vas a atender o no? Sí, ahora lo tiene Aténdelo, ¿no? Porque puede ser importante, Lautaro No Hugo Está raro ¿Qué es lo que está ahora? ¿Hugo? Hola ¿Pero eso? Perdóname, hijo ¿Huguito, estás bien? Sí Sí, estoy Bien en cana ¿Qué? ¿Estás preso? ¿Vos? Sí Estoy en tu comisaría preferida ¿Pero qué hiciste? ¿Qué pasó? No Fui a lo de Paula A mi casa Y armé un quilombo Armé un quilombo Oh, ¿y qué? ¿Qué, tomaste? Sí Tomé Sí, tomé Tomé Y por eso no me quieren dejar salir acá Es un quilombo Bueno, bueno, tranquilo Ya Yo lo voy a llamar a Bisoni Yo, tío, la verdad, Lorenzo No te quería llamar, pero Pero No me quieren dejar salir Todo bien, Huguito Todo bien, hiciste bien Voy para allá Bueno ¿Sabes? ¿Sabes que ya me dio el Roder, no? Mi amigo Bueno, para eso estamos Quedate tranquilo En 15 minutos estoy por allá Chao ¿Qué? Huguito Estaba preso ¿Cómo preso? Sí, parece que discutió con su ex Y tomó un poco Y Terminó la comisaría Amor, no puedo creer Todo lo que nos pasó En nuestro casamiento Perdón 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 Bueno, anda Tengo que ir Sí, ya lo sé Vuelvo enseguida Bueno, yo te espero Ah Qué suerte que paró de llorar ese bebito Ay, Gracia Estás hablando sola Estás vieja Y bueno, no tengo con quién hablar Que esas ingratas que se van ¿Vos pensás matarlo? Si querés, te dejo a vos dar la última estocada ¿Cómo? Que si querés, te dejo a vos Te doy el placer Que podés llegar a sentir Mandar al infierno a ese tipo A que mató a mamá Ese hombre es tuyo Va a ser tuyo No tengas miedo Venga con mamá Estás jugando con fuego Estoy haciendo lo que hay que hacer El hombre tiene que pagar No me va a salir mal Porque tuve una muy buena maestra Hace poco lo conozco Y ya está enganchado Es fácil Querés que sea tu aliada, Renata Me tienta Te juro que me tienta Es tu venganza en la mía, claro El problema con la venganza Es que uno no sabe Cómo termina Se sabe cómo empieza Pero cómo termina no Ay, María Hijita María Soy yo tu mamá Por favor, ayúdame Ayúdame Pedile a los santos Que me guíen Rogales A ver ¿Qué tengo que hacer, María? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué es No sé qué es No sé qué pensaba No sé, no entiendo nada Esperanza ¿Estás ahí? Nino, te digo que la caída de esa torta Fue un mal presagio Pero qué decís, mujer Esas cosas son de vieja chumba No, qué vieja chumba Acordate de la caída de mal Los presagios para el casamiento De Lautaro y Martina ¿Y qué tiene que ver eso? La están pasando mal Pero son cosas normales La están pasando mal Es una catástrofe Te lo digo porque yo sé Lo que es perder un bebé Está bien A mí me mintieron Pero el dolor Es el mismo Es exactamente El mismo dolor Y ves el dolor No te recuperás más No, no Lo llevas para siempre Está bien, yo te voy a reconocer Que es una prueba muy difícil Para ellos, ¿viste? Pero bueno De ahí a culpar a la suerte Hay un abismo, Olga Bueno, está bien Terminemos acá Olga, hagamos una cosa Sí Vamos ahora a descansar Mañana tenemos un día muy ardo Muy difícil Sí, está bien ¿Eh? Así que Y como siempre en esta familia Una de cal y una de arena Sí Vamos a descansar No Ay, cuando Cuando Viste Me quería calmar Me agarró la policía Sí La verdad que te desconozco, Huguito Hace mil años Que no te pasabas Con el alcohol Sí Sí, lo que pasa es que Yo le quise explicar Al policía Pero Me quise decir Claro Bueno, pero va Por lo menos está mejor Te hizo bien el café Sí Estoy mejor del pedo Pero Tío, la verdad Me da una vergüenza Todo esto ¿Qué? No te tortures ¿Qué te pasa? Bueno, tenías que estallar Estallaste Cualquiera está allá No es nada grave Sí, sé ¿Qué pasa, Lorenzo? Que todo esto sirve Para darle De comer a la abogada De mi mujer Pero bueno Vos te mancaste muchas De Paula Desde hace cuánto tiempo Ni siquiera te deja ver A los chicos Bueno Esa es la parte Que me jode Sí, pero Tranquilo No te angusties Por eso Si los pibes saben Que vos lo querés Vas a ver Dentro de un tiempo Esto no va a ser más Que una pesadilla Para vos Listo ¿Vos sí? Pero claro Hombre Los chicos La tiran reclara Sí Sí, puede ser Puede ser Sí Yo te digo la verdad Lorenzo Perdóname Vos te estás casando Nada Lo que le pasó A Martina Del bebé Yo te meto En esta mierda Dejate de joder Para eso están los amigos Vos te olvidás Que hace muy poquito tiempo Que estuviste acá Bancándome a mí también Vos ahora tenés que poner Las energías Enfocate En todo lo bueno Que te está pasando ¿Qué es lo bueno Que me está pasando? Bárbara O no Dale Poné las pilas ahí Enfocate en ella Ella te va a ayudar A salir de esta angustia Y va a saber más Si no te ayuda ella Sí Pobrecita ¿Por qué? Y estoy en un momento Me dio Me va a tener que bancar Y bueno Sí ¿Quién es? Soy yo ¿Qué haces acá a esta hora? Se acerca el momento Y vos tenés que hacer tu parte ¿Y Uribe? Acá estoy señora Por fin da la cara Fuera de mi casa No lo quiero en mi casa Y vos hija de puta Malparida Así que eras La hija de María Herrera Sí Soy la hija Suelte a mi nieta Sí Vos la mataste Sí Vos vas a pagar por eso No Vos vas a pagar por eso Suéltela Le digo Muy tarde señora Muy tarde Suéltela O lo mato ¿Qué me importa? Yo ya estoy muerto Ustedes me destruyeron Y ahora las voy a matar A la tarde Basta Por última vez Lo mato Hola Hola No me venga con eso Demasiado inocente Para entender algunas cosas Bueno Entonces explíqueme Tuve una revelación Renata me pidió que la ayude Y yo sentí Siento Que lo tengo que hacer ¿Ah sí? ¿Y cómo? Renata no va a parar Con este tema de la venganza La única manera Que yo tengo de protegerla Es ayudándola Para que no muera Con esta venganza ¿Usted me está diciendo Que se va a ser cómplice De Renata? Sí 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 La voy a ayudar Tengo que vigilar Que haga las cosas bien Que todo le salga bien No entendés nada vos Ves que no se puede hablar No se puede hablar Porque no es del mes ¿Para qué le vas tú? ¿Para qué? ¿Qué haces acá? ¿Para verte? ¿Cómo? ¿Y mi viejo? ¿Y tu noche de bodas? ¿Qué pasó? No, nada No sé Tu viejo está en la comisaría Que lo tiene que sacar a Troncaro ¿Qué pasó? No sé Bien No sé Discutió con la mujer Y terminó preso Es el único que sé ¿Cómo estás vos? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? No sé por qué viniste No entiendo Porque necesitaba verte Ya sé todo Estuvo Fernando acá Y me contó todo Sé que el hijo que esperaste Es mío Que no es de Lautaro ¿Por qué me hiciste eso? Se lo voy a decir hoy mismo Hoy mismo se va a enterar Martina Porque tuviste que ir Porque tuviste que ir al casamiento Si todo esto se hubiese sabido Desde el principio Sería muy distinto No tenés por qué estar sufriendo Vos y yo podemos empezar de cero Vos y yo estamos juntos Porque esperamos un bebé nada más Nuestro casamiento es una mierda La vida que te guiamos Es una mierda Me estoy haciendo pasar por cosas Que no te van a hacer pasar No te van a hacer pasar por cosas Noche, Solga. ¿Todavía levantada? Sí, no podía dormir. Y entre estar ahí tirada en la cama mirando el techo, me puse a ver televisión. Sí, yo tampoco sé si voy a poder dormir. ¿Lautaro? Lautaro hablé hace un rato con él. La está acompañando Martina, que por suerte está descansando. ¿Se va a quedar ahí con ella? Sí, se queda toda la noche, sí. Ah, ¿y el señor Hugo? Ya está libre. Dios gracias, un problema menos. Bueno, disculpe que lo esté agribillando a preguntas, pero... No pasa nada. Te agradezco la preocupación, Holguita. Si sos como de la familia. No, yo le agradezco a usted de estar trabajando acá en esta casa. ¿Y Renata? ¿Bajó? ¿Sabes? No la vi para nada, pero pienso que debe estar arriba durmiendo. Bueno, yo subo entonces. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. No está bien que estés acá. No, ya sé que no está bien. Pero no soporto verte así, verte que estás sufriendo. No, no lo aguanto. Más allá de lo que pasó, que tu hijo haya sido lo que hizo que nos separaran, no, no está bueno y me pone mal verte así. Me hace bien que me la digas. Me muero por abrazarte. Yo me muero porque me abracas. Va a ser muy difícil esto. Demasiado. Te voy a irme a muerder a agradecerte. Esto no está bien. Cállate y abrazame, abrazame. Te escapaste de mi viejo Martellano. Está bien. No podemos estar acá. Doctor, venga, por favor. La doctora Figueroa se encerró y no contesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doctora. ¿Doctora está ahí? Doctora. Martina. Martina. Seguí a ahorita. Martina. ¡Qué puta madre! Martina, ¿qué hiciste? Martina. Pasa a veces. Martina. Mirame, mirame. Martina. A boca, Tina. Sientan. Martina. Señor, me hiciste. De carajo, pero, a chorro. Correte. Andate, por favor. Déjame trabajar. ¿Cachorro, el suero? De gasas. Vendas. La recuperándose. Vamos a acomodarla. Vamos a levantar ahí las piernas. Hola. Espera un segundito que no puedo hablar. Hola, hijo. Hola. ¿Qué pasa? Martina se quiso matar. ¿Listo? ¿Cómo que Martina se quiso matar? ¿Martina? Se cortó las venas. Quédate tranquilo. Voy para allá enseguida. Tranquilo. Tranquilo. En cuanto tenga novedad. Sí, señor. Si vas a hacer té, quiero uno. ¿Por qué no me contestás? ¿Para qué quiere que le contestes y cuando yo hablo acá, pasa un tren? Dios mío. No entendés nada vos. Y no. Que usted se haga aliada de Renata para este delirio, la verdad que yo no lo entiendo. Fue una revelación. Fue el santito que me lo explicó y me lo dijo. ¿Y por qué no la termina? ¿Por qué no la termina de meter al santo y a la virgen y a Dios, a todos, en este tormento, Gracia? Ah, es que para vos todo es un tormento, un delirio, una locura. Vos no hay nada. No entendés nada, Miralda. No se puede hablar con vos. La verdad que no. ¿Que usted la quiera ayudar a su nieta para esto? La verdad, no lo entiendo ni lo voy a entender. ¿Terminaste con el sermón? No, no termine. Haceme un té. No terminé y no le voy a hacer ni siquiera un té. ¿Sabe por qué? Porque usted cuando se arrepienta de esto va a ser demasiado tarde. ¿Me arrepienta de qué? ¿De qué? De haber ayudado a Renata para el odio y no para el amor. ¡Es que el amor mata! Pero ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Hace años que lo repito. El odio, sana. El odio, sana. Ya lo sé, hace años que lo viene diciendo. Ya lo sé. Bueno. Termínelá, termínelá, por favor. ¿Pero qué es así? ¿Sabes qué? El amor, sana. El odio, mata. Con sangre lo van a aprender. ¡Ah! Por favor. Ay, no sé para qué, para qué me meto. Soy más tarada. ¿Yo qué me tengo que meter? ¿Por qué no me ocupo de mí y de buscar a mi familia? ¡Eso! ¡Muy bien! Eso es lo que tenés que hacer. Buscar esa familia tan amorosa, tan cariñosa que tenés, que te dejó tirada en la puerta de una iglesia. Eso es lo que tenés que hacer. No entienden nada. No entienden nada. Nada entienden. Pero no importa, Santito. Yo sí entendí. Yo sé que María te pidió. Lo sé. Y vos me mandaste ese sueño. Ese sueño tan revelador. Ese sueño en el que yo pude ver. Sí, pude ver. Santito, muchas gracias. Gracias. Y gracias a la Virgen también. Protégenos. Protégenos, Virgencita. ¿Qué querés, Gracia? Tengo que hablar con vos. Urgente. Tuve un sueño. ¿A mí qué carajo me importa? ¿Te importa? Te lo aseguro. Vení. ¿Qué? ¿Vos viste la verdad que es? Ya estás durmiendo. Me doy cuenta. Ya hablamos en el casamiento y te pedí que no me jodieras la vida. Por eso te llamo. El sueño tiene mucho que ver con eso. Lino, te digo que escuché un ruido. Pero te digo que escuché. Sí. Señor Lorenzo. ¿Viste? Señor Lorenzo. ¿Eh? Es que no hay nadie, Olga. Bueno, pero me pareció que se abría y se cerró. La puerta que estaba ahí. Porque estás nerviosa, Olga. Renata está durmiendo arriba. El señor está afuera. El nene está en el hospital. No hay nadie. Bueno, está bien. Con las cosas que están pasando en esta casa, ¿cómo no voy a estar nerviosa? Olga, ¿por qué no descansamos? Mañana será otro día, ¿sí? No. Anda vos a descansar. Yo me quedo a esperar noticias. Bueno, si es así, yo me quedo acompañándote. Preparo café. Bueno, está bien. Hola, señor Lorenzo. Ay, ¿cómo está Martina? Sí, Olguita, ya está. Ya está fuera de peligro. Ay, qué alivio. Dice que Martina está mejor. Ay, gracias, señor Lorenzo. No, discúlpeme. Bueno, ¿qué dijo el médico? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Necesito ver a Martina Figueroa, por favor. No, ahora imposible, ¿eh? Ay, yo sé que es muy tarde, pero necesito verla. Yo soy amigo de... Sí, yo lo entiendo, pero después de todo lo que pasó, la doctora no puede recibir a nadie. Si me permite. ¿Pero qué le pasó? Perdón. ¿Qué haces acá? Por nada de visitas, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué haces acá? ¿Qué le pasó a Martina? Se cortó las venas. ¿Cómo que se cortó las venas? ¿Y cómo está? Evidentemente no está bien. Así que escuchaste a la enfermera, por favor, ándate. No, vos no me podés prohibir verla. Es lo que dijo el médico, Hernán. Es un minuto, Lautaro. Cuando ella esté mejor, va a decidir. Lautaro, es un minuto. Por favor, somos amigos. Vos no sos amigo de nadie, Hernán. Y no creo que la hagas bien. Que no la hagas bien yo. Y vos sí la haces bien. No te olvides que estás sufriendo por tu culpa, ¿eh? No seas hijo de puta. Hijo de puta yo. El hijo de puta sos vos. Que la estás maltratando y salís corriendo todo el tiempo. ¡Cállate la boca, Hernán! ¿Qué te pasa? ¿Qué me vas a pegar? ¡Pégame! ¡Ey! 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 ¡Paren! No es un lugar para discutir. ¿Cómo están haciendo esto en... 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 Yo no vine a discutir. ¿Qué? ¿Ustedes a qué carajo viniste, Hernán? ¿Pero qué les pasa a ustedes? Si se trataban como hermanos. Perdón, Lorenzo. No sé qué hago acá. Perdón. Bueno, acá están todos los... análisis que pidió el médico. También me estuvo explicando el tratamiento que hay que seguir. Está bien. Un minuto. Un minuto. ¿Por qué se enfrentan así a Hernán y vos? Porque hago todo mal. Eso hago. Todo mal. ¿Y dónde estamos? ¿Por qué te culpas por lo que le pasa a Martina? ¿Que hay algo que yo no sé? ¿Digo algo? ¿Qué pasa? Que mi vida es una mierda y... la arrastro a que todos tengan una vida de mierda y no puedo parar. Es eso. No, 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 no. Gustavo, no, no. Calmate. No hables más. No hables más. Me estás pensando con claridad. Que no puedo parar. Olga, Olga, ya secaste tres veces esos vasos. Tres veces, hace diez minutos de estar con eso. ¿Eh? Ya está, Olga. Ya está todo seco. Relajate un poco. ¿Eh? Vení, tomemos un licorcito, algo. Ay, Lino, es que necesito que se me pase el tiempo volando. ¿Se te pasa el tiempo volando? Me va a agarrar un surmenage. No. Ay, bueno. Primero, licorcito no vas a tomar porque si te necesita el señor Lorenzo tenés que estar fresco. Primera. Segundo, surmenage tampoco me tiene que agarrar porque es lo último que le falta a esta familia. Ese tropezón. Olga, ¿por qué no te relajas, eh? Relajate. Es cierto. Es cierto todo lo que vos decís, pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Esto es así. La vida es así. ¿Pensabes que estábamos festejando hace poco? Ay, sí. El casamiento, ahora esto de Martina, esta decisión terrible. Bueno, yo te digo que la entiendo a Martina. Olga, no, no, no digas eso. No, Olga. Escuchame, escuchame. No podés justificar esa cosa. No, 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 no la justifico. No, pero la entiendo. Porque cuando a mí me dijeron que mi bebita estaba muerta, yo pensé, Lino... Olga, ni lo digas. Ni lo digas. Sí, pero lo pensé. Después no lo hice, pero el dolor no se me fue nunca. Mirá si lo hacías, Olga. Tu hija está viva. ¿Eh? Sí, Lino, está viva, pero ¿y si no la encuentro nunca? La vas a encontrar. Hay una leyenda china. Ay, no. No, si es triste no me la cuento. No, no, todo lo contrario. La leyenda dice que hay un lazo en la gente que está predestinada a encontrarse. Que los une. Un lazo invisible. Un lazo rojo. Un lazo rojo. Ay, Lino, mirá. Si mi hija y yo estamos unidas por ese lazo rojo. Seguro que están unidas. Y seguro la vas a encontrar. Es el destino, Olga. O la vas a encontrar a tu hija. Gracias, Lino. Gracias por contarme esta historia. De nada. Ahora relajate un poco, ¿sí? Yo voy a descansar un poco. Sí, andá a descansar, dale. Dale. Tranquila. Sí, sí, yo enseguida voy. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Mamá? 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 Dios mío ¿Qué pasó? ¿Mamá? 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 Lo estaba paseando No sé qué le pasaba Que no se podía dormir Gracias a Dios Y por ahí son cólicos ¿Qué es eso? Cases Que se tiene que Acomodar toda la panza ¿Qué te pasó? ¿Qué soñaba? Nada, tengo pesadillas Estaba soñando con mi mamá Que estaba ahí Que yo me acercaba así Cuando la daba vuelta No podía ver la cara Ay, no sé qué más hacer ya No, es que Qué feo Es que no le pudiste ni ver la cara justo Yo pienso, no sé Qué tenés que sentir, ¿no? Para Para dejar a tu hijito así Abandonado Yo no lo pensé Ni mirá que nos falta todo Pero no No me imagino ¿Sabés qué pasa? Que tampoco al paso que voy Tampoco voy a saber Lo que le pasó ¿Sabés lo que podés hacer? ¿Viste que En la internet Tú no puedes saber todo? Sí Hoy día Hoy día Se buscan Se buscan los compañeros De la escuela Y todo eso Hablá con mi hermana Que ella te ayude Y la tiene clara en eso ¿Eh? Sí Por ahí le puedo pedir A una de las chicas del hospital También que se fije ¿No? Claro Le pone como un aviso ¿Eh? Y una foto Y le deja el teléfono de acá Y bueno Y así ¿Quién te dice Que podés saber algo? Sí ¿Eh? Gracias, Vane Lo que pasa es que Renata tampoco está Y yo con gracia Acá me siento muy sola Bueno, mi Yo estoy, ¿eh? Sí Yo estoy ¿Qué pasó? ¿Te caíste de la cama? Hola Buen día ¿Dormimos juntas? ¿Nosotras? Ay, no, corredor Ay, corredor Me parece Impresionante Que estés tan temprano un lunes ¿Te sentís bien? Sí Me siento muy bien Buenas, buenas Hola Unas facturitas A ver si levantamos El bajón del fin de semana Igual Para levantar El bajón de esta empresa Tenés que traer Una torta de Andalucía De dos kilómetros de diámetro Ay, sí, la verdad, ¿no? No te digo Lo mal que terminó todo La verdad Te digo Los casamientos Uribe Vienen de mal En peor Nos va que en una El padrino Cae preso En la otra La nuera Se accidenta Horror No, pero lo que me pone Más triste Triste Es que hayan perdido el bebé Martina Estará destrozada Y Lauti Y Lauti No me lo quiere imaginar Sí Seguramente están muy mal Y la verdad que así No dan ganas de empezar la semana Bueno, yo voy a arrancar No me llevo ninguna media luna Porque esto para mí Es peor que la cocaína ¿Eh? No me voy con vos Barbie, ¿vos fuiste al hospital? Eh, no No, me dijo Lautaro Que no fuera Que Martina estaba dopada Así que Era malo Te juro que ni quiero pensar Porque me dan unas ganas de llorar Que no Me tengo que ir a mi casa Bueno, no, no llores Chao Hola Hola, Hugo ¿Cómo estás? Horrible estoy El peor fin de semana de mi vida Sí, recién hablábamos eso Con las chicas Por lo menos Renata y Lorenzo Se casaron Algo bueno No, pero yo no estoy hablando De Renata y de la Aran Yo estoy hablando de mi vida ¿Qué te pasó? Paula ¿Otra vez? ¿Qué te hizo ahora esa mujer? No, no me dejaron Deja ver a mis hijos ¿Cómo que no te deja ver a tus hijos? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Nada, fui hasta mi casa O mi ex casa Pateé todo Me puse en pedo Vieron la policía Me esposaron Y Lorenzo me tuvo que sacar ¿Vos hiciste eso, Hugo? Sí ¿Y pero por qué no me llamaste? No, ¿por qué te voy a llamar? Ay, ¿qué te pensás? Que me voy a horrorizar Que no te voy a entender No, pero... A ver Hugo Vos sabés cosas Mías que son mucho más vergonzosas Que pasar unas horas En la cárcel La próxima Dejame que te ayude Bárbara Yo no sé Ninguna cosa tuya Que sea Tan terrible Y este Lo que pasa Que no te quería molestar No La palabra molestar Entre nosotros No existe más Dale Bueno Me encanta que me digas eso Bueno Buen día Buen día Esta es Noelia Se toma el café Y no hace nuevo No, fui yo, Marcia Fui yo Ah, disculpame Lo que pasa es que Está por llegar Lorenzo Y no No le tengo hecho cafecito Ahí arriba está Sí, sí Ay, pero... Qué belleza Es eso que me regalaste Y es un mimo Como te debo la luna de miel todavía No, pero no importa Ahora lo importante realmente Es saber cómo está Martina Ah, sí Hablé con Octaro Está bien Está mejor Están esperando que le den el alta ¿Sí? Sí Qué bueno Cuánto me alegro Porque la verdad Pobrecita ella Gracias a mí Se lo merece No, no Para nada Se lo merece Es una buena chica Vos sos un buen chico Porque vos estás siempre Cuando te necesitan Y más la gente que te quiere ¿Te dije que sos hermosa? No, no las dije No, no Hermosa Ay ¿Qué es? ¿Qué es? Hola Martina ¿Cómo estás? Hola Qué alegría que estés en casa de nuevo Muy bien Te dieron el alta pronto Sí Médicamente está bien Así que el psiquiatra la vio Le dijo que podés estar en casa Sí, estoy mejor de lo que parece Genial Martina Bienvenida Hola Yo quiero irme a acostar Desayuna tranquilo, si quieres Olga, ¿me acompaña? Sí, vamos, vamos Hola Martina Le pedí al psiquiatra que te atendió a vos por lo demás Que la viese a ella, ¿sabes? Ah ¿Y? No puedo más Bueno, bueno, bueno No puedo más Tranquilo Tranquilo Ponerte fuerte Es como decía la abuela Esto también va a pasar Pero vos tenés que estar fuerte para apoyar a Martina Si no Vamos, hay que estar fuerte Vamos Vamos Y a desayunar con nosotros Abelito Te consiguió los formularios que me pediste Ah, buenísimo Cuando viene el señor Lorenzo se los hago firmar Perfecto Me parece que te apuraste al cohete ¿Por qué? Y porque después del fin de semana pasado que tuvieron No sé si iba a venir el señor Lorenzo ¿Por qué? ¿Cómo está Martina? No, ella parece que está bien Uy, ¿y el bebé? Buenas Qué cara, chicas tienen Días difíciles, morito Por eso yo les vengo a alegrar la vida Mirá, ando vendiendo unos celulares hermosos No, pero vos no tenés corazón Vos sos un rústico Vos sos un arado ¿Vos te querés que no vas a alegrar el día con esa porquería? No, a mí me copa, ¿eh? ¿Viste? Me copa A mí me copa Dos gambas te dejo ese ¿Dos arados? Dos gambas Sí Pero acá la vuelta estaba como una luca, loco Por eso te digo, es una promoción en efectivo ya Nada, ¿qué promoción? Ni qué promoción Esos celulares son afanados Sí, no, no, no Yo ni mamado te compro uno Pará, pará, pará No, no, no son afanados Son directamente de aduana que no es lo mismo Claro Eh, Germán Es delito Esos celulares están manchados de sangre Oh, después soy yo la dramática No, pero sí, es verdad Si le compras a un ladrón Te convierte automáticamente en ladrón También, Germán, pensalo Estos son las y rintintín Dios los junte Al viento los amontona Bueno, eh O viceversa Sin ofender, este, como quieras Le hacés caso a la gilada O le compras el celular a Moro ¿Vos? ¿Qué gilada? No, no Pará, pará, loco Eh, no, me viene bien Porque hice el cumpleaños de mi novia Así que sí, te lo compro, loco Te lo compro Bueno, dale Pero, ¿sabés que la plata la traigo Puede ser más tarde? Más tarde tiene el celular, entonces Bueno, eh, sí El arreglito lo hacen afuera Que yo no quiero caer presa Por dos alames como ustedes, eh Así que vía, vía Bye, por aquí Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras, Germán Nosotros te avisamos Qué sé yo Sí, vía, vía Que se van Pensé que dormías Estoy cansada Pero no me puedo dormir Tendrías que dormir un poco Ya va a ser bien, sabés No puedo dejar de pensar En nuestro bebé Bueno, pero no pienses en eso Ahora no te hace bien No lo puedo evitar No puedo pensar en otra cosa Martina, cuando pase el tiempo Vas a ver que vas a estar mejor Serio Eso me da miedo ¿Qué cosa? El futuro ¿Qué te da miedo Si ya pasó lo peor? No Peor sería perderte también a vos Una vez me dijiste Que casarte conmigo fue un error Bueno, Carmen Y que estabas al lado mío Solo por el bebé Martina, no pienses en eso En este momento No me estás diciendo que no Te estoy diciendo que tenemos que estar juntos Y que juntos tenemos que pasar esto de una vez No me dejes No te voy a dejar ¿Te lo prometes? Sí, te lo prometo Soy lo único que tengo No, no soy lo único que tenés Habría que llamar a tus padres para que vengan No No, no lo llame, por favor Sí, Martina Cuanto más gente Que te quiere estar cerca tuyo Es mejor Vas a estar más contenida Cuando yo me sienta mejor Lo voy a llamar, sí ¿Segura? Sí Bueno Tratá de dormir ahora que te va a ser bien Quédate conmigo Vale Quédate conmigo Si tú te vas No tendrá luz la oscuridad Si tú te vas Durigón no va a volver a invertir con nosotros Y eso no es todo Recibí un mail de un amigo que tiene muy buena data ¿Qué hice? Que Durigón está tratando de vender su parte en Madero Sur ¿Y a quién? No, eso todavía no lo sé Que vine a ver a Martina Quiero saber cómo está Eh, ya está Está bien, está bien Yo me arreglo Sí, no empiecen a gritar porque está Martina Ya está, Lino Gracias Está bien, Olga Gracias Te pido disculpas por lo de anoche No quise No, no me interesa lo que me digan Yo voy a la farmacia, te acompaño Le tomas un taxi y te vas a dar No, quiero verla, por favor Estoy preocupado Necesito saber cómo está ¿Estás preocupado? Qué bueno, ¿estás preocupado? ¿Por mí? ¿Por ella? Mirá qué buen amigo que sos Qué genial Quiero verla Bueno, no me interesa Ella no va a bajar Y vos no vas a subir Así que hazlo bien Se está cayendo todo a pedazos Yo no entiendo, no entiendo Todo nos está yendo mal Hay como una fuerza poderosa e invisible Que está contra mí Contra la familia Contra todos nosotros Sí Sí, te juro que hay algo así No lo puedo entender Pero hay algo así Suerte que te tengo a voz La verdad Qué rápido te recuperaste Tengo que estar al lado tuyo Me vas a tener de aliada ¿Qué? ¿Cómo escuchaste? Entendí Que es la única manera de protegerte Estando al lado tuyo Eso sí Me lo prometiste El golpe final A Uribe se lo doy yo ¿En serio estás a ponerle a mi lado? Sí, claro Te voy a ayudar ¿Qué querés? Mirá, en realidad Estoy viendo Este, a vos no te conviene Que se entere la gran empresa De que vos Estás paradito como estás, ¿no? ¿Cuánto querés, moro? Pará, no me apures De hacer nada La pelota la tengo yo Vos tenés que entender esa parte Pensás que hiciste todo vos sola Sola y con vos en contra Te gané, gracias Aceptalo Pero la pérdida de ese embarazo No fue por las cosas que hiciste vos Sino por lo que yo vengo haciendo Por mis trabajos ¿Cómo? Por supuesto Sangre sucia de Uribe ¿Cuánto hace que vengo trabajando en eso, nena? ¿Qué pasa? ¿Vos no estás contenta con la pérdida? No, sí Sí, sí que estoy contenta Mentirosa ¿Te importa ese Uribe, chico? Todavía te importa y mucho Pero no te podés caer Vos sos fuerte, no podés Sí Y es que me agarro, ¿eh? Me casé con ella por un hijo que no existe Ella tiene una vida muy infeliz Y el amor de mi vida se casó con mi viejo ¿Qué hago? Es la verdad Es mi realidad Y la realidad de Martín también Lo puedo evitar Yo me casé con tu viejo para separarme de vos para siempre Así que yo lo voy a intentar Vení en cuanto puedas Bueno, bueno, bueno Esperame, esperame Yo termino la reunión y voy para allá Pero por lo menos adelantame algo ¿Qué pasa? ¿Por qué no querés hablar con Lautaro? No No, no Con Lautaro no No con vos Con vos tengo que hablar Y en persona Vos y yo solos Es importante Tenemos que hablar personalmente Es urgente Y eres mala Muy mala Dejame la mentira Y eres mala Muy mala Y te llaman la malvidad